Damos comienzo al acto público de homenaje al académico Manuel Galvez al cumplirse el cincuentenario de su muerte. Nos acompañan hoy el doctor Marcelo Danker, vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias, y el doctor Octavio Schindler, en representación de la Corporación de Abogados Católicos. El presidente de la Academia, doctor Pedro Luis Barcia, pronunciará las palabras de apertura del acto. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Este es un día muy significativo para nosotros, porque uno de los fundadores, y uno de los fundadores de nuestra Academia, es homenajeado hoy por sus familiares y por la Academia a los 50 años de su desaparición. Queremos agradecer la articulación que los familiares han tenido con la Academia, la buena voluntad y posición para que este acto sea suficientemente relevante. Vamos a tener una jornada un tanto larga, porque tenemos tres exposiciones, pero veo que la gente ha venido acuciosamente, emocionado del salón, acuciosamente en reconocimiento de los valores de este escritor, don Manuel Galvez. Lo que primero quisiera destacar es que en este acto va a tener lugar la donación de documentación de don Miguel Galvez a cargo de doña Delfina Galvez de Bungue, Galvez Bungue, perdón, que está a nuestra izquierda y que ha tenido la experiencia de acompañarnos y de prestigiar por su presencia grande. De modo que, posiblemente, en representación de ella, don Pablo Williams, que se ha venido a aquel lado y dominguero, va a ser entregada esta documentación. Muchísimas gracias. El material que esto contiene, que ven ustedes que hay dibujos a lápiz, ¿cierto? Nosotros recién tomamos contacto con esto, por eso es que no podemos reproducirlo en todo su esplendor. Hay manuscritos de Galvez, hay proyectos de obras, hay un cuadro San Martín, en el cual vivía Galvez, hay notas y dichas en que trabajaba él, y así parecidamente. A partir de este momento, la biblioteca de la Academia va a reservar entonces este material y vamos a, lo primero es, digitalizarlo por completo para que quede abierta la consulta de quienes quieran hacerlo por vía digital. Esta Academia se aprecia de ser la Academia que más ha avanzado electrónicamente con una menor cantidad de recursos. En la primera Academia que tuvo antes de la Española, fue un canal de televisión. En la primera Academia que publicó una obra multimédica. En la Comedia Academia tuvo un BIT, o sea, lo del BIT es engañoso porque había sido de interés bastante para nosotros que van por desarrollo y nos respaldara, ¿no? Pero es un boletín informativo digitalizado. Después de nosotros, sí, han venido a la Academia Española y otras que han avanzado en este campo. Pero nosotros hemos sido violeros. Y el arte nuestro es un arte de administración y de gestión. Consiste, como decía el viejo Ricardo Palma, el arte de sacar patillas donde no hay pena. Y así nos hemos manejado nosotros con nuestra Academia. Toda la epistemografía que Gálvez donó a la Academia ya está digitalizada. Y ahora se va a hacer un convenio con la familia para que podamos nosotros subirla entonces a la red y pueda ser consultada en cualquier parte. De modo que es riquísimo el material que la Academia tiene. Además de ser depositaria de la biblioteca en todas las obras de él que donó en vida a la Academia. A esto le sumamos entonces el aporte que ahora que don Pablo y doña Lepina nos entrega. Te agradecemos muchísimo esto. Además de los epístolas, tenemos una compilación enorme de artículos de Gálvez sobre Gálvez, sobre todo de crítica internacional sobre Gálvez. Esto está todo en una caja organizada, vamos a tratar de los libros que están importantes por el pudiente. ¿Qué interesa en esto? La posibilidad de oferta para que cualquier investigador pueda, sin moverse mucho de la Academia, acceder a la totalidad de la obra y de la obra crítica sobre Gálvez. De modo que esta apertura que la Academia hace y que hoy yo enriquece con los aportes, vamos a tener entonces una posibilidad de abrir al público lo que teníamos un poco inuche y ahí sin posibilidades de cambio, ahora con la autorización de la familia, porque material privado por supuesto, vamos a incorporar. De modo que, señora, muchísimas gracias por este gesto. Gracias. 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 A continuación se proyectará la presentación electrónica con fotos, materiales biográficos y las tapas de los libros de don Manuel Gálvez. La primera parte de esta presentación fue un aporte de don Pablo Williams, que entre Gorgolito y Gorgolito Musical se dedicó a preparar este composito. Ustedes verán aquí que hay materiales interesantes. Hay dos partes. La primera, la que está en blanco y negro, que es propia de la época en que empezó a trabajar Pablo Williams en el material. Es el que pertenece a él. La segunda parte es el ordenamiento sistemático, sobre una guía que propuse, de todas las portadas de las horas de Gorgolito, además de la traducción. Para ver ustedes en un desfile infinito, en principio yo hubiera querido que a medida que yo hablaba se proyectara lo correspondiente, pero esto sería no terminar nunca y excesivo. De modo que vamos entonces a comenzar con el primer movimiento para donar musicalmente. La música de fondo también es elegida por don Pablo. Apaguemos por favor la luz para que debemos. La música de fondo también es elegida por donar musicalmente. La música de fondo también es elegida por donar musicalmente. La música de fondo también es elegida por donar musicalmente. La música de fondo también es elegida por donar musicalmente. ¡Gracias! 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 Voy a decir lo que hizo por Galvez En primer lugar, durante 5 años en mi Cátedra de Literatura Argentina de La Plata Galvez fue uno de los autores centrales de desarrollo de su obra con trabajos prácticos, con comentarios y con una práctica que iniciamos en nuestra cátedra para todo el país que es la presentación de los estudiantes a los congresos de literatura argentina que antes no tenían cabida pues las monografías sobre Galvez fueron de las primeras que se presentaron en estos congresos internacionales lo segundo que quizás por esa cátedra pasaron en sus 5 años unos 400 muchachos y chicas de modo que la siembra no fue mala lo segundo es que recuerdo un curso anual que di sobre Galvez en el Instituto del Idioma de la Casa de la Reta en esa época nuestra vicepresidenta asistía como y María Elena asistían como alumnas y acentúan siempre esto para marcar la diferencia etaria y a lo largo de todo el año desarrollamos la obra de Galvez en ese instituto que dirigía Don Ante J. Batisteza en tercer lugar tuvimos también todo un año un curso de Galvez en el Instituto de Cultura Hispánica en cuarto lugar lo incluía Galvez en una biblioteca de la cultura argentina empezó a funcionar y anduvo muy bien hasta el décimo tomo en que se fundió la editorial pero Galvez estaba representado por hombres en soledad que había trabajado y posiblemente busquemos ahora la guía para publicar una edición hombres en soledad a cargo de la doctora María de la Universidad de Cuyo y además en la Universidad de Cuyo bajo mi dirección se está realizando el índice completo de la revista Ideas a cargo de otra doctora de la casa de Mavera Gresti de modo que no puedo decir que no he hecho nada por Galvez ni se me puede echar en cara que es atendido a Galvez ni que me acuerdo de Galvez a los 50 años no soy como aquello que decía no soy aquello que decía Borges la oportunidad de cumplirse los 100 años de los 300 años de Góngora yo estoy dispuesto a acordarme de Luis de Góngora y Argote cada 300 años bueno, acá lo hacemos de manera más seguida hoy Galvez está excluido de todos los programas universitarios salvo desde los estudios del Instituto de Argentina de Mendoza el resto de los programas no existe está padeciendo un ostracismo universitario pero esta es buena compañía lo acompañan Lugones, Mallea el mismo Guilables y Pairó de modo que en este exilio no está solo y han de estar acompañados dialogando acerca de la justicia o injusticia de los críticos argentinos lo cierto es que en este momento Galvez como estos anteriores que dije no están de moda los profesores jóvenes pasarán y también pasarán Galvez Mallea y todo a la posteridad con diferentes profesores jóvenes que no pasarán sino él y Pairó son los dos grandes pilares del realismo literario argentino cortísimos pilares ambos tienen muchas notas notas en común una de las notas es que tuvieron una preocupación muy importante y de eso lo destacamos hace un viaje que acabo de hacer a Cusco que en la Sade fueron quienes se preocuparon por los derechos de autor siguiendo una línea que Lugones había encargado en nuestro país Lugones se fue a Francia para no cumplir con la ley de derechos de autor argentino y nunca depositó en la biblioteca nacional porque entendía que era injusto la cantidad de volúmenes que hoy llegan a 3 millones sin catalogación esperando la mano de nieve que sepa arrancarlos es decir que los sepa poner en fila y catalogarlos este incumplimiento que ya estaba acentuado en la época Lugones lo llevó a él a rechazar esta situación de cumplir con la ley Galvez un hombre igual que el Pairó que se preocuparon por esto se preocuparon por generar cooperativas los dos para dar posibilidades a los autores jóvenes para que publicaran y una serie de elementos de aportes más interesantes que podríamos ir comentando pero el tema es Galvez y no el paralelismo entre ambos la tesis doctoral de Galvez o la tarta de Blanca ya muestra claramente una preocupación social él fue un hombre muy definido en lo social una preocupación social de la cual nunca se bajó siempre estuvo cabalgando esta postura igualmente su informe sobre el parco social de la situación de los griegos en la Argentina es un segundo informe de la tesis en la revista idea misma aparece una serie de trabajos de él preocupados por distintos aspectos de lo social y no digamos nada de la aglomía como veníamos comentando porque fue un hombre que profesionalizó la la condición de escritor cuando Pedro Líquez Suleña habla acerca de la profesionalización del escritor en unos capítulos de la historia de la cultura entre otros señala Galvez igual que apareció como los que en nuestro país consolidaron esta imagen del escritor profesional editor profesional con una notable disciplina era sido el Jockey Club ¿verdad? eso se llamó el Jockey Club bien el Jockey Club no tomaba el sostenitivo por la tarde sino que se encerraba en la biblioteca y compulsaba las vastas colecciones de periódicos de todo el país sacando noticias información y demás para la ambientación de sus obras en tantos otros inclinaban el codo él inclinaba el codo escribiendo y tomando notas para esta realidad que iba a alimentar sus novelas es realmente un caso notable de disciplina dice que es un hombre que encarna el realismo argentino el historio argentino y ese es el diente de Garay entonces se entiende el Vasco era un hombre compreño el diente del Andaluz que fue Pedro de Mendoza que vino con ciertos vuelos y demás pero con poca sentido de realidad ahí lo tienen en la estatua en la estatua de Juan de Garay está detrás de la casa de gobierno el hombre está con un gesto imperativo señalando el suelo el suelo es la primera realidad esa realidad hay que tener en cuenta lamentablemente la posición de la estatua detrás de la casa de gobierno le impide a las autoridades tomar esa elección porque no la tienen de frente de modo que cada vez más lejos de la realidad y más cerca de la capo utopía en Garay fue un novelista social y acá hay que precisar muy bien que entiende él por novelista social un hombre está atento a todas estas preocupaciones que decíamos recién hace un registro minucioso de las costumbres y deletos de cada etapa de la evolución social argentina y además de cada ambiente social argentino en este sentido yo sé que ustedes no me están escuchando porque están viendo la figurita pero no hay otra solución temporal ¿verdad? muy bien no es cierto que una imagen valga más que mil palabras si el hombre que dijo esa frase hubiera tenido razón hubiera presentado una imagen en una frase volviendo a todo de lo que decía él presentó ambientes tipos sociales espacios aún geográficos del país con sus características sus costumbres que se estudió a fondo para Galvez además hay una relación interesante entre novela social y novela histórica él no concibe la novela histórica como la concibió la resta como una cosa arqueológica reconstrucción no, no él estima que cuando la novela social es testimonial de un momento de la costumbre de los sustos de las aves de esa gente se está haciendo historia o que está documentando el presente para el futuro que puede agregar en sus novelas pero los autores españoles curiosamente eligió como maestro al único que no trató es Agandós porque después trató casi todos en su momento él habla de qué manera António Machado era un hombre muy taciturno con aquello que decía el poema de Darío pero además dice que la liada de él era muy diferente a la que Darío describe en el poema que reñaba un poco y que participaba poco habla de la literatura agnopática de Ramón Gómez de la Serna escuchó a Ramón de Iván de Iván de Iván de Iván incorporó a su vida familiar a dos que estuvo varias veces en su casa y dos dibujó a cuatro hijos de Galve que destinó un dibujo diciéndole las características de cada uno con el que no tuvo mucha buena relación fue con Ortega con Ortega no tuvo una relación positiva porque señala un rasgo que otros también han marcado en Ortega Ortega no miraba disfrutaba a la persona y daba sensación que siempre estaba uno observándolo y evaluándolo de modo que en un diálogo es poco grato que le claven a uno los dos ojos como una especie de sondeo óptico para ver quién es la hablaba poco de Ortega y no le cayó en gracia de ahí también que en uno de los libros fundamentales le dedique dos o tres capítulos a analizar la visión que Ortega tuvo de nuestro país el modelo de de Galdoz es al mismo tiempo el modelo de Balzac y de Díquez sobre todo él recordará que Balzac y Galdoz fueron sus maestros para la novela y cuando él describe la característica de la obra de Galdoz recuerda aquello del francés de Frobert voy a hablar haciendo variante de frase voy a hablar de mí a propósito de Galdoz lo que dice de Galdoz se puede explicar absolutamente a él un caso en que el retrato se le convierte en autorretrato tanta era de identificación que tenía con este notable realista español también tuvo una relación con Namuno con Namuno además influyó en una de sus producciones y mantuvo un carteo interesante con Namuno porque fue de todos los españoles y más se preocupó con nuestro país de modo que ustedes van a poder acceder ahora a todas las cartas cambiadas entre Namuno y Galvez donde se ve esta preocupación argentina de Namuno que a Galvez lo atraía la evolución de Galvez es como ustedes están viendo es frondosa pero es frondosa es caldalosa pero no es farragosa lo curioso es que usted entra en la menos válida de novelas de Galvez y se engancha en la lectura porque tiene metié de narrador sabe contar entonces no empieza a jugar con el tiempo con la figura con las suspensiones con las estructuras directamente usted entra en el relato y el relato usted lo va chupando y lo mantiene en vilo es un buen buen narrador de base es lo primero que hay que decir queríamos también hacer una visión un poquito rápida sobre su producción literaria en primer lugar la poesía escribió tres libros de poesía el último con una distancia de varios años respecto de los primeros el primero de los libros de Galvez no es un libro logrado es un libro que tiene mucha influencia modernista pero está en medio camino segundo libro Sendero de humildad da él una nota propia una nota propia que a lo mejor tomó de alguna manera de Rique Vance una cierta un cierto franciscanismo expresivo lírico interesante ese libro yo creo que de los tres es el que merece editarse reeditarse pero no seleccionarse y así se hizo cuando Julio Noé preparó su famosa antología del año 26 y después del 36 en teatro que no ha sido muerte de Galvez y la teatralización de Nacha Regules después el nombre de los gozos azules y Cariván obras que fueron publicadas en las colecciones aquellas pequeñas que se publicaban en la novela semanal la obra semanal y todavía eso tenemos que ver acá donde aparece esa imagen final que el padre Pablo un hombre joven con inteligencia porque se muestra el nombre de 80 años después lo rescata con una imagen rejuvenecida que es la más grata de todos de ver esa es la que se ilustró casi todas las portadas de esta colección donde publicaba las obras de teatro y algunas novelitas algunas novelitas como novelista no me voy a detener porque nuestra secretaria se va a ocupar de los a propósitos del tema de la fundación de la academia va a mencionar los recuerdos de la vida literaria como novelista es uno de los más importantes del país junto a Yuki y a nosotros realmente los cuatro tomos son un venero para encontrar todo tipo de relación referencia de juicios arbitrarios a veces condenatorios de cosas simpáticas de confesiones es realmente interesante las biografías es otro capítulo del Gálvez es interesante distinguir entre las breves el caso de Frank Amartes cumple su misión en cambio las tres mayores biografías de él son las de Yrigoyen Rosas y Sarmiento el curioso que los radicales sigan diciendo que el libro sobre Yrigoyen es lo mejor que se haya escrito y no es escrito por un radical es una el arte de la biografía de Borges de Galvez lo aprendió muy bien y lo manejó muy bien en estos libros que son libros densos de 400 páginas pero que se leen con una notable fluidez porque asocia a la documentación exhaustiva el arte de contar el arte de mantener la suspensión no el suspense como dicen los nosotros hemos traducido por suspenso que es un mamarracho pero ya está impuesto la suspensión es palabra vieja que manejó Graciani y que deberíamos recatar bien cabeceaba afirmativamente el señor experto en inglés en nuestra academia don Rolando Costa Picasso es nada más que para dar de alentarlo a uno que después quiso y queda un par de fotografías más el de Alicio Rabia y la caudalosa de García Moreno a cual figura a cual él estimó muchísimo una figura que se asocia a lo político con lo intelectual muy interesante y que cerró un poco el ciclo de sus producciones en ensayos y críticas en 1910 publica el diario de Gabriel Quiroga uno de los libros más interesantes y olvidados de Gabriel recuerdo cuando hicimos una reunión para festejar un homenaje a Galvez ahí me di cuenta que ninguno de los talos de la familia normalmente que ha venido todo Galvez se conoce todo Galvez con los presentes que no han metado nada por reconocer de Galvez en la oportunidad en la oportunidad yo hice un sondeo entre los presentes con una mala fe diciendo la primera edición grande tamaño y todo sí, sí nadie había visto la edición es una afirmación de la centenario en primer lugar en segundo lugar robustece mucho la indagación de la Argentina es un libro que tiene que ver con la indagación de lo nacional y lo que puede ser leído sigue siendo leído y donde plantea cuestiones interesantísimas por los argentinos les recomiendo la relectura porque ustedes insisto ya han leído todo la relectura de ese libro de Galvez el otro libro de Galvez tremendo esto sí que es tremendo es un libro que cachetea al lector pero cachetea porque tiene razón nos falta orden nos falta somos anómicos nos cumplimos con las leyes realmente es un libro durísimo durísimo no es complaciente es un libro con el cual en realidad no se dialoga sino que lo escucha uno con vergüenza lo lee con vergüenza porque si bien es cierto que a veces suposiciones un poco extremas en estas exigencias que tal vez este pueblo necesita coraje este pueblo necesita ánimo esto que va presentando por cada capítulo realmente usted termina termina advirtiendo de qué manera no cumple con ninguna usted como argentino con ninguna de estas cosas le ayudaría que el pueblo no fuera como es esta carencia que señala el texto después hay dos libros dedicados a aspectos de España el solar de la raza que es un libro que publicó casi el mismo tiempo en que Ricardo Rojas publicaba lo suyo en este mismo aspecto del redescubrimiento de España muy interesante y la restauración nacionalista de Rojas se basa en parte en esta visión hay una hay una conversión de él de socialismo o nacionalismo así como también la conversión al catolicismo de Galvez pero Galvez tuvo una característica como la que tuvo Urbones que no sacó pasajes de invuelta se convirtió y ahí quedó en un ámbito hay gente que camalonea permanentemente y esto Jean Jorri lo denunció cuando un francés dice usted estaba a la derecha y pasó a la izquierda entonces dijo sí señor pero no he sacado pasajes de invuelta Jean Jorri no era argentino y un libro dos libros de misceláneas que para mí son los más flojos en cuanto a ensayística la vida múltiple y el espíritu de la litocracia pero cuales destacamos de cada uno un par de ensayos que son artículos periodísticos recogidos sí yo creo que todo el que quiera abordar la novela de Galvez debe penetrar por el novelista y sus novelas porque es realmente una poética de su novela de la novela es grande y su novela hay señales de influencias preferencias y demás es interesante de ver y un libro sobre el cual supongo que Lucía va a apoyarse para el desarrollo de la Argentina es otro libro que es un libro publicado en Chile en el libro de Lucía que para mí es el libro preferido porque ahí analiza las características de la vergüenza argentina las interpretaciones de Ortega y eso de la Pampa hemos destinado un largo trabajo en la más Ortega y la lectura de la Pampa donde Manuel Galvez tiene un espacio muy importante de modo que no vamos a volver sobre eso y supongo que Lucía va a explorar ese libro que me parece para mí el más justoso de todos los ensayos que son de Argentina y los otros en segundo lugar vendrían el diario de Gabriel Piroga y este pueblo necesita en cuanto a narrativa me descubre que hay un fragmento esto tiene un fin esto termina el concesor mía pero eso hay que animarse pensando aquello que decía Sartre el impiar no es tolerable cuando es a plazo fijo yo esto lo supe de mi suegra y sabía que la vieja iba a huir de modo que toleramos 14 años a mi señor en casa y así viene la cosa bien me refiero al plan que trasé en 1912 habla en ese plan ambicioso había en ese plan ambicioso alguna influencia de Baudsac de Solá y acaso de Pérez Galdós y Baroja no es imposible sobre todo del primero la formidable construcción que el maestro hace que comprende todo casi toda la sociedad francesa recuerden que se decía Baudsac que se competencia en el registro civil porque tenía por la totalidad de sus novelas más nacimientos y defunciones que la que entrara en el registro civil francés me tenía muy impresionado yo también soñé con describir a volumen por año la sociedad argentina en el tiempo empezó el proyecto en parte lo hizo el plan abarcaba unas 20 novelas agrupadas en trilogías debían evocar la vida provinciana la vida que lo hizo la maestra normal la vida porteña entre novelas y al campo el mundo político intelectual y social los negocios las oficinas y la existencia obrera en la urbe el heroísmo tanto en la guerra con el extranjero como en la lucha contra el indio y la naturaleza y algo más de los tres ciclos de novelas históricas las novelas de ciclos históricos la primera es la trilogía que dedicó a la guerra del Paraguay la gente sabe no sabe habitualmente esto que fueron traducidas al francés y se manejaban como libros de texto en el colegio de Francia Lucía sí lo sabe todo perdón salvo Lucía el resto el alemán el alemán no sé si los alemanes habrán usado como el texto de escolar pero si los franceses me consta porque hay cartas aquí que comentan el hecho de dos días en la academia que comentan este hecho de la traducción y la utilización el segundo de los ciclos es el ciclo de la época de la rosa que son siete novelas que ustedes habrán visto más de una vez citadas y que aparecieron en el despile que acá hemos tenido el caucho de los cerrillos el general Quiroga excelente novela la ciudad pintada de rojo tiempo de odio de angustia han tocado de huello excelente novela también bajo la garra de los franceses y así cayó Don Juan Manuel todo un ciclo de la época rosista y la tercera del tercer ciclo que iba a empezar y se quedó en una sola novela es la muerte en las calles referido a las asentaciones inglesas de modo que aquí tenemos esta preocupación que Gantos tuvo en su institución nacional por lo que han sido los grandes momentos históricos de conflictos de la Argentina y llegamos sobre el final las novelas históricas estas son de asunto histórico pero las novelas históricas le llama a él a las novelas que tratan de costumbres y etos de la Argentina y de la Argentina el primero era la maestra Norma en el año 14 produjo como ustedes un recuerdo enorme en Lugones salió al frente con un artículo tremendo contra Galvez porque osaba tocar la imagen intachable angelical e intangible de la maestra normal que había quedado embarazada por el matrimonio y que se producía un aborto lo curioso de la crítica cuando usted la repasa es que todos fíjense lo que todos critican esa escena brutal en que se le produce un aborto improvisado a la muchacha en la casa que realmente es de mal gusto y es chocante como usted lo dice el texto no hay aborto que se describa allí no hay ni siquiera entonces tendría que acompañarme en esa condión de Galvez porque aporta por si no se puede con la gente y ella es dueña de Galvez y no hay que respetar yo soy unitario de Galvez es tan arbitrario lo que pasa con esta novela y de que manera en cambio una mucha justicia con la novela reconoció que la novela era valiosa y que no entró en el juego en el fácil juego del normalismo argentino y después bueno está el mal metafísico de una novela generacional de 1910 donde aparece tras vestidas muchísimas las imágenes de nuestros escritores Pertunov el mismo Galvez Darío se vestía también por acá es una novela que pese al comentario que la crítica ha hecho yo creo que no es la mejor novela de él pero la crítica se ceba porque encuentra claves en la novela y al lector argentino le gusta esto de entrar con la llave para ver si interpreta algo ¿verdad? y por eso yo creo que ha tenido más aplicación crítica a esta novela que otras cuando en realidad no es de la más valiosa La sombra del convento terminando ya porque están nerviosas las jóvenes muchachas que tienen que hablar y también de cordobés Nánchez Regule de Historia de Raval que está hablando ya Historia de Raval tuvo proyección cinematográfica ha tenido proyecciones de todo tipo además de arte astral ha generado algunos ciclos de cuadros y de pintura en fin y la pan la pan de su pasión que toma a lo turcístico con un ámbito propio de análisis muy interesante una novela pirandeliana o una mumiana como usted quiera porque estaban los dos diputando y hablaba del personaje libero que no tenía control por parte del autor que se independizaba del autor lo que es un macanéotérico absolutamente elevado porque cada palabra que el hombre dice la pone el autor en su boca de modo que este juego este falso juego que Pirandé lo desarrolló y un amuno en niebla comenta la desarrolla en las dos vidas del pobre Napoleón Gárquez es una novela un poco disipular de esta de niebla y de las obras de teatro Pirandéleano una novela madre por decir así una novela de enorme peso es Hombres en Soledad es uno de grandes clásicos argentinos que en la elección de las 10 mejores novelas argentinas tendría que estar Hombres en Soledad donde plantea como hay tantas otras novelas pero lo hace con una profundidad muy interesante el mal de Europa esa dependencia del europeo es también un poco el sentido de identidad está muy bien porque está trabajada en niveles de clases altas e intelectuales que discutan entre sí y que han perdido el sentido de la identidad palabra que en latín viene entre adem enti del mismo ser o sea que han perdido la continuidad del ser en esta especie de filiación y clonación que a veces vienen a ser del europeo perdiendo su sustancia en esto Galvez fue insistente la defensa siempre de nuestra particularidad hubo un conjunto importantísimo de novelas de distinto nivel pero todas vinculadas a una raíz espiritual novelas que deben ser catalogadas de católicas directamente como El Partido de la Noche Tránsito Guzmán El Uno y la Multitud está vinculada con el Congreso Eucarístico y con otras experiencias interesantes de conversión muy densa también este conjunto de novelas se afirma que dejó 10 obras inéditas yo recuerdo que se editaron póstumamente dos en primer lugar La locura de Ser Santo en el 67 y La Gran Familia de los Laris en el 73 después no sé si existen otras pero mataron de todos de los anteriores hay una versión claro ya había anticipado con otro nombre el texto a lo mejor pero no sé si existen 7 pongamos posteriores ¿no? ¿no existen? es un mito esto de que existen bien hacemos fe hombre hombre de cara adulta siempre me decía un profesor Gálvez tiene cara de rodilla mirá como las mujeres ven la foto de Gálvez y se sienten emocionadas y era el Ratpick de la época sin embargo es impasible como no es impenetrable digamos lo van rombrando ¿no? no sé si hay una foto donde se está riendo no no sé una una en el resto no bien pero ¿a qué voy? era un hombre que tenía sentido el humor y aún se burlaba de sí mismo cuando usted repasa los recuerdos de la vida literaria se encuentra con algunos epitafios de la revista Martín Fierro que él mismo recortó y pegó en su obra burlándose de él aquí yace Manuel Gálvez novelista conocido si hasta hoy no lo has leído en el futuro te es antes otra que dice los huesos aquí un montón de Manuel Gálvez están murió al dar un tropezón cuando aprendí el gotán el verde del tango él explica inclusive el sentido de cada para aquel que no y le molestó un poco de Ernesto Palacio que publicaba desde entonces con el seudónimo de Palacio Castillo que dice es duro pero hay que ver que era toda la muchachara que se burlaba de todo el mundo con estos estos estistapios que no llegaban a la sangre del río bajo esta dosa pesada libre de malos momentos tiene Gálvez su morada sus versos no fueron nada sus novelas fueron cuentas finalmente quisiera entonces recordar que agradecer en primer lugar la generosidad de la familia Gálvez de Doña Elfina de Pablo que armó este primer video de Lucía y que han aportado material y demás y que se han allegado con con Pede que esta academia hiciera un acto de homenaje este acto de homenaje va a cerrarse hoy pero se continuará con la publicación de las 13 pues por menos dos posiciones dos jóvenes en el boletín y después que se publique en el boletín vamos a publicar una separata con un CD nosotros nos decimos CD y decimos disco compacto decimos CD con un CD que contiene todo este material que hemos visto acá y algo más todavía de modo que este sería nuestro homenaje a un hombre que en estos momentos está silenciado y opacado por la crítica la gente está atenta a otras cosas pero está latiendo esperando el momento de lo que llamaría a Sorín el momento de los clásicos redivivos que vuelven a surgir y hay clásicos que se opacan se amortecen y vuelven a surgir según las generaciones que se van a descubrirlo esto va a pasar es Rapaun disculpe que lo cite porque el dueño de Rapaun es el doctor Pablo Costa Picasso Rapaun dice que el clásico es aquello que tiene una rosalía pérez y esta vigencia de salvo algunas obras que hay un manojo de 7 u 8 obras realmente clásicas y permanentes aquel hombre que no lo convencía mucho que era usted y Garcet decía al final de uno de sus ensayos argentinos a las cosas yo digo parodiando aquello argentinos a los libros a los libros de Gables muchas gracias aplausos aplausos a los libros